Hola, buenas tardes, mi nombre es Rubén Pérez, soy el creador de la web 1968.com.es y hoy volvemos al canal para hablar de Celsius Network y analizar las principales noticias que han ocurrido esta semana. Dicho esto, es una semana especial porque estamos de resaca después de ese debate que tuvieron Alex Masinsky y Simon Dixon que podéis ver en este momento por pantalla, en este vídeo que estoy señalando con el ratón. En el que ya dejaban entrever que hay una conflictividad muy importante entre ambos y que en este momento Alex Masinsky está intentando recuperar su imagen y está atacando directamente a Simon Dixon mientras que Simon Dixon está intentando defenderse muy fácilmente, por cierto, ya que Alex Masinsky no ha hecho ninguna buena declaración desde la quiebra de Celsius Network, entonces al fin y al cabo creo que lo tiene bastante fácil su defensa. Pero bueno, aún así sí que es verdad y sí que hay que reconocer que Alex ya está dando la cara, ya era hora también, pero por lo menos está siguiendo el camino de dar explicaciones. Tengo planificado hacer un segundo vídeo ya que esta semana también ha hablado y ha participado en otra sesión de preguntas y respuestas de Simon Dixon en el que han tenido un segundo encuentro, un segundo debate y que lo voy a hacer en un segundo vídeo. En este vídeo vamos a hablar del sueldo de Alex Masinsky, vamos a hablar de los ingresos de Celsius Network, también hablaremos un poco de la minería de Bitcoin y alguna cosita más que me estoy dejando, pero bueno, que lo vais a ver aquí. Nada más, espero que os guste el vídeo y empezamos. Una de las preguntas más importantes que nos hemos hecho en este canal era saber cuánto dinero estaba ganando mensualmente Alex Masinsky por llevar a la quiebra Celsius Network. Y ese dato ya es público, se ha presentado en el tribunal esta semana y lo estáis viendo en este momento por pantalla. Lo tenemos aquí, Alex Masinsky, tengo aquí el ratón, está cobrando 38.462 dólares mensuales de Celsius Network. Están todos los principales empleados con responsabilidad tanto de Celsius Network como de la empresa de minado y aquí podéis ver los diferentes ingresos que tienen por salario y por costes relacionados con su día a día laboral. Por ejemplo, si un empleado ha ido a otra ciudad por algún motivo, ha tenido que desplazarse, pues los costes que han supuesto ese desplazamiento, pues aquí también aparecen. Interesante es esta persona de aquí, que es el jefe de operaciones, cobra 115.000 dólares, es una barbaridad de dinero, mensuales, más de un millón de euros anuales, un millón doscientos mil de dólares, porque ahora el dólar está un poquito más caro que el euro. Y también tenemos los precios de la segunda quincena de julio. Empezó el 14 de julio la banca rota. A partir de ese momento han tenido que publicar todos los costes, incluidos los salarios, y aquí están. Si es ético o no es ético que cobre 40.000 dólares mensuales, que serán unos medio millón de euros, pues no, no es muy ético. Sinceramente, en este momento los principales, bueno, la principal imagen de la empresa o uno de los fundadores, por así decirlo. Pero bueno, también entiendo que el resto de personas solo tienen, o sea, tienen responsabilidad, pero hasta cierto grado son empleados y por lo tanto deben recibir un salario corte a sus funciones. Y tampoco no es una cosa que me quite el sueño, siempre y cuando pues generen más ingresos de los que perciben, es decir, sacan a flote la empresa. Es interesante simplemente Alex Masinsky por el hecho de que era la imagen, era el fundador y nos ha mentido en muchos aspectos. Es más, en el vídeo posterior voy a enseñar una entrevista, o bueno, otra aparición de Alex Masinsky en un preguntas y respuestas sobre la quiebra de Celsius Network, en la que vuelve a actuar de una manera un poco extraña y confirma que ha solicitado a sus abogados la posibilidad de pedir disculpas a todos los usuarios de la plataforma. Vamos a ver en qué acaba esto, lo comentaremos en el siguiente vídeo, pero ya tenemos más información acerca de su salario que es interesante conocer y ya podemos criticarlo con más información. Y ahora vamos con la peor noticia de la semana y es la moción que han presentado los accionistas de Celsius Network para que sean considerados antes que los usuarios, es decir, en este momento se estaban concentrando mucho los esfuerzos para que los usuarios recuperaran sus criptoactivos, pero los accionistas han presentado este escrito en el cual consideran que el tribunal no está obrando correctamente y que debería considerar primero los accionistas y no los usuarios. Y cómo lo han expuesto es demoledor, porque al fin y al cabo lo que dicen es que ellos tienen prioridad sobre los activos tanto mineros como por la venta de GK8 y por todo lo relacionado a un Celsius Network porque una vez ellos hayan recuperado su inversión deberían considerar pues ya recuperar los criptoactivos los usuarios, es decir, hacer una primera quita para los accionistas y con el resto hacer una devolución de criptoactivos con lo que quede. No me parece ético para nada y es más, esto de aquí me parece muy, muy, muy demoledor porque al fin y al cabo ellos dicen que nosotros como usuarios al fin y al cabo somos un segundo grado y considerar a los usuarios como por detrás de los accionistas pues significa que si queríamos recuperar el 50% de los costos activos recuperaríamos el 25% únicamente. Y encima han hecho esta propuesta y esto me parece ya muy, muy, no sé cómo definirlo pero muy mal por ello es que es que a los usuarios nos deberían pagar en dólares y según el valor del momento en el cual entonces quiebra la empresa, es decir, ahora estamos más bajos que en el momento en el cual quebró Celsius Network porque el 14 de julio creo que valía 19.000 dólares, ahora estamos en 18.000 la última vez que lo he visto pues nosotros deberíamos recuperar el valor de dólares del momento de la quiebra y si por ejemplo el Bitcoin se recupera que es lo que yo preveo de aquí a finales de año o a mitad de año del año 2023 pues ya tendrá un valor alrededor de 30.000, 40.000 seguramente pues esa diferencia sería beneficios que obtendrían los accionistas y que por lo tanto la empresa podría cogerlos, nutrirse y evolucionar obteniendo mayor valor y por lo tanto recuperando su inversión que esto no es ético, yo tengo unos criptoactivos, no tengo dólares, es lo que comentamos ya en los primeros vídeos yo no quiero revolver, no quiero obtener un valor X en dólares que tenía a determinada fecha, aunque gane dinero, no, yo tengo una apuesta y creo que las criptoactivos, por eso he utilizado Celsius Network, van a ser el futuro y por lo tanto quiero que se me devuelvan en la misma moneda en la cual yo preste esos ahorros a Celsius Network, no quiero que hagan ningún tipo de conversión ni nada por el estilo, entonces es muy importante ver hacia dónde va a ir esta moción y analizarla y tenerla pues gestionada y revisada con Luba, os mantendré informados tal como vayan habiendo noticias relacionadas con ella o en la siguiente moción cuando se debata Respecto al plan de recuperación de Celsius Network presentado por Alex Masinsky, es decir por la propia empresa, aún no se sabe nada estamos expectantes porque ya en el vídeo con la discusión de Alex que vimos la semana pasada se echaron en cara de que la manera correcta de interactuar con el tribunal era presentando un plan de recuperación para la empresa y que Simon no lo había hecho, pero es que Alex tampoco lo ha hecho, entonces cuando tendremos este plan de recuperación, cuando sabremos cómo vamos a recuperar nuestras inversiones, pues no se sabe nada, noviembre es la fecha tope, vamos a ver si durante este mes de octubre empezamos a ver noticias o filtraciones acerca de cómo va a funcionar esta nueva empresa Kelvin, qué objetivos tiene Celsius Network y cómo los va a llevar a cabo, os mantendré informados pero ya os digo a fecha de hoy no sabemos nada acerca de este plan La minería no es rentable, lo sabemos porque en este momento el Bitcoin no está siendo nada rentable, habían sacado números los últimos vídeos y habíamos visto que no estaba obteniendo beneficios de estos procesos y ahora nos viene una noticia que es la que estáis viendo en este momento por pantalla en la cual una empresa que se dedicaba a la minería de Bitcoin ha tenido que cerrar su negocio, estaba alojado en Texas al igual que Celsius Network y no estaba siendo rentable. Es una muy mala noticia, es lo que nosotros ya habíamos podido ver a raíz de la presentación de Celsius Network en el tribunal de cuentas de hace dos semanas, que no estaban saliendo los números y que a un valor de 20.000 dólares no podemos minar Bitcoin en Texas y que sea rentable, sí que podemos hacerlo pero perdiendo el dinero. Entonces, ¿en qué punto estamos? Estamos en un punto bastante negativo y lo vamos a ver con los tweets económicos de Celsius Network que ha presentado David Adler que vamos a analizar a continuación Y ahora viene la buena y la mala noticia del día. La buena noticia es que obtenemos beneficios, es decir, la cantidad de ingresos con respecto a gastos es positiva. Y eso me parece que es de alabar. ¿Por qué? Porque ahora os estoy mostrando los datos de julio por pantalla. En julio, lo veis aquí abajo eran todo lo que está en paréntesis, eran pérdidas y todas las empresas habían pérdidas. Es decir, estábamos en quiebra, estábamos fatal estos son los ingresos y estos son lo que nos hemos gastado durante el mes. Era un desastre. Este mes, según ha presentado al tribunal Celsius Network, hemos obtenido ingresos de la parte de Celsius Network y de las otras empresas que gestionan criptoactivos. ¿Cómo los obtiene? Los obtiene pues de préstamos que han realizado instituciones y de actividades financieras para así decirlo. ¿Por qué digo esto? Porque quiero hacer un matiz y es esta columna que estáis viendo aquí. La minería ha sido desastroza pero desastrosa, desastrosa. ¿Por qué os lo comento? Porque mira, hay 14.000 millones que se han quemado minando Bitcoin ya que la cantidad de ingresos con respecto a la cantidad de gastos pues ha sido negativo, negativo y no hay lugar a duda. ¿Por qué? Porque tiene unos costes que lo tenemos aquí. Después tiene unos costes de administración espectaculares que, vamos, entre salarios y pagar facturas de la luz pues no, no, el negocio no es rentable. Vamos a ver cómo evoluciona el Bitcoin durante este año pero ya os digo que de momento está siendo un lastre en la minería de Bitcoin que tenía que ser nuestra salvación y lo podéis ver en este momento por pantalla. Aparte, también hemos podido o ha compartido David Adler la evolución de la deuda. Aquí la podemos ver. Esta es la deuda en el mes de julio que son 13.499 con respecto, por ejemplo, a Celsius Network Limited. Y en agosto, pues a ver, 458, 459. Ha disminuido en 50 por los ingresos y también por una disminución del valor de los criptoactivos. Os compartiré este tuit porque la imagen realmente me parece muy interesante. Está disminuyendo la deuda, es cierto, pero también está disminuyendo el valor de los criptoactivos y la minería no continúa siendo rentable. Sí que estamos obteniendo ingresos por actividad financiera, que eso me parece una cosa positiva, un asunto muy positivo. Pero nuestra salvación, dicho por Alex Mansi, de momento no está siendo la minería, que era lo que debería ser lo más importante. Vamos a ver cómo evoluciona esta información y en próximos vídeos os iré compartiendo este tipo de imágenes para ir viendo cómo va recuperando. Incluso pretendo hacer una gráfica para ir viendo la evolución y cómo está evolucionando cada mes y comparándolo con los diferentes criptoactivos, cómo están evolucionando. Este tuit de Simon Dixon me ha parecido muy interesante y lo quiero comentar con vosotros porque es una idea que también he tenido y no sé cómo lo van a hacer. Según yo he leído, cuando nosotros reclamemos a Celsius Network una cantidad de criptoactivos, nosotros, por ejemplo, vamos a pedir unos 1.000 dólares, otros 5.000, otros más de 100.000 dólares. Claro, mi opinión o mi valoración acerca del plan de recuperación va a ser el mismo que una persona que, por ejemplo, tenía 100 dólares o que una persona que tenía 100.000. Yo creo que no, creo que habrá un baremo, es decir, dependiendo de la cantidad de criptoactivos que tengas en Celsius Network, tu opinión valdrá más o valdrá menos. Y en este sentido, Simon Dixon opina lo mismo y lo que está proponiendo es cómo afectará el token CEL a esta decisión. Es decir, el token CEL ahora está retenido en la aplicación. El 90 y tanto por ciento de token CEL está en Celsius Network y únicamente se está haciendo trading con una cantidad muy reducida. Si toman el valor de ese token que está siendo comercializado en FTX y en otros exchanges, realmente esos usuarios van a tener mucho más poder del que realmente tiene ese token en sí, porque actualmente mi consideración es que no vale nada, ya que la plataforma o donde utilizarlo pues no está en funcionamiento, entonces no tiene ningún tipo de valor, simplemente es un valor especulativo. Si cogen ese valor, en el cual en este momento se está jugando muchísimo con él, pues realmente habrá gente que tendrá menos criptoactivos que por ejemplo que yo, pero al tener almacenados con el token CEL pues tendrá más poder de decisión que yo. Entonces podrá tomar decisiones erróneas la empresa porque por ejemplo lo que comenta Simon Dixon es que el token CEL mayoritariamente está retenido por empleados y por el propio y por CEOs, por Masinsky y por los diferentes CEOs de la empresa. Es decir, estás otorgando mayor poder de decisión a personas que realmente no deberían tenerlo ya que no tienen realmente tanto valor esos criptoactivos. Es una idea que quería transmitiros, me preocupa bastante y quiero ver hacia dónde evoluciona en este sentido el tribunal y qué opinión tiene acerca de este tema. Pero en mi opinión, para posibles decisiones, para valorar el grado de repercusión que tiene que tener mi decisión, creo que el token CEL no debería contar, no debería contar, debería ser, debería decir, bueno, existe este token, tiene este valor en los exchange, pero actualmente tiene un valor cero para el tribunal. Deberían decir eso y con eso estaría solucionado, pero vamos a ver si lo hacen. Os mantendré informados sobre eso. La venta de GK8, pues todo sigue su curso en el sentido de que ya tenemos el evento, la planificación de la venta, en la cual se van a realizar una serie de actuaciones con respecto al tribunal de información de cómo va el procedimiento de venta y el octubre, el 6 de octubre, ya vamos a tener una presentación formal por parte de algún interesado de valoración de la empresa y cuándo está dispuesto a ofrecer y si interesa o no interesa venderla. Esto va rápido, van a ser, creo yo, que 115 millones de dólares, pero bueno, vamos a ver qué nos dicen y quién nos recupera, si los usuarios, los accionistas o nadie directamente y se utiliza ese dinero para financiar otras actividades, Celsius Network como la minería. No lo sabemos, sí que os informo de que todo sigue su curso y que no hay ningún tipo de problema, al contrario, ya parece que tendremos noticias en un mes o en menos tiempo aún, incluso. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Estoy en este momento ya editando el segundo vídeo relacionado con el debate que ha tenido Alex y Simon, lo colgaré seguramente mañana, después de este vídeo. Espero que os guste y que saquemos alguna información en claro, que ya os digo que va a ser que no. Pero bueno, nada más, os dejo aquí el vídeo y es un placer volver a hablar con vosotros. ¡Hasta luego!